Contrario a la contraria forma enferma y madura que usa Valdosas alicataré en mis linderos del cerebro que gasto Guardo un repuesto por si acaso Para otra época posible en Marte o en miércoles aparte Un maletín con cosas nuestras Son virutas de otra era todavía por barrera Gracias a algo continúo mi andadura verbal Sin parar de soltar o esputar como quieras verlo Me acelero pero establezco criterios preferentes En mis pensamientos más latentes, explosivas mentes Comentarios aparte, aparentes No sé qué coño guía a la gente a comportarse de maneras que jamás soñé ni imaginé Poder ver en esta tierra que pisamos En vez de amarnos nos matamos Abusamos de aquel más débil Le robamos pa' que llegue mal a fin de mes Enfermo de estrés, pulseras al aire Familia condenada a verse apurada por fraudes De arriba abajo me contraigo Cual sístole y diástole materiales abstractos Traigo el fallo Cayó en este caso al más frágil A lo clima superaremos juntos Descansa hijo mío